¿Habla fanáticos de los tigres? Bienvenidos al canal. Dios mío, esto fue una sorpresa para todos y a la vez emocionante, se reveló el nombre que podría ser el de ti de los tigres y esto está emocionando a los fanáticos con la noticia. Antes del video, suscríbete ya al canal, porque así te mantienes al tanto de las últimas noticias sobre los tigres, porque aquí siempre te traeremos las novedades de primera mano. Aunque Tigres aún se encuentra en la parte alta de la tabla, tiene la necesidad de ganar su próximo partido en donde se enfrentará en calidad de visitante a los Diablos Rojos de Toluca, pero la presión no solo es para el equipo, sino también para, Chima, Ruiz quien tiene la presión de ganar o hacerse a un lado de la escuadra felina. La realidad es que desde que Diego Kopka dejé al equipo para convertirse en el nuevo director técnico de la selección mexicana, Tigres no ha podido tener una regularidad con Marco Antonio, Chima, Ruiz en el banquillo y más allá de generar respuestas ha generado más dudas. Ya deja tu like en este video para que no te pierdas las últimas noticias sobre los Tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. Debido a la falta de regularidad del equipo, al pobre funcionamiento que se ha estado mostrando al interior del campo de juego y a los malos resultados que ha tenido Tigres en los últimos partidos, la directiva ya está buscando algunos candidatos que pueden llegar al equipo al final de esta temporada. El candidato que ha estado sonando muy fuertes y que incluso la información fue dada a conocer por Ricardo Peláez durante la transmisión en vivo de un partido, es Nuno Espíritu Santo, pues es un hombre que cuenta con una gran experiencia en el fútbol europeo y la directiva considera que esto puede ser de gran ayuda para el equipo. Hola fanáticos. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y pon en los comentarios, si crees que Nuno Espíritu Santo sería un buen comandante para los Tigres. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas.